La tambora llegó al auditorio Telmex y aunque se quedó en los pasillos, el ánimo no decayó entre los asistentes del XXIII Congreso Nacional Ordinario de la Confederación Nacional Campesina, pues permitió que todos los que se animaron, sin importar si era en piso firme o en la incomodidad de una escalera, sacaran sus mejores pasos de baile. El foro estaba listo, todos estaban en sus lugares y esperaban a que comenzara el protocolo con el que se haría el cambio de dirigente, aunque también hubo algunos que no soportaron la espera y prefirieron pensar en otras cosas o simplemente descansar. Afuera las cosas no estaban del todo bien, pues una gran cantidad de camiones que vinieron procedentes de todas las partes de la república estaban listos para partir, pues muchos de los asistentes que estuvieron en la mayoría de las actividades del Congreso Nacional Ordinario no pudieron entrar de último minuto, aunque se les había prometido que estarían presentes en el acto que sería encabezado por el presidente de la república. En el escenario principal del auditorio, la Plana Mayor Priista, que evocaba los mítines políticos de los años 60s, 70s y 80s, aguardaban la llegada de sus líderes morales y de los mandatarios nacionales y el del Estado. El momento esperado por muchos, el arribo del presidente de la república, fue anunciado mediante las pantallas que se colocaron en el interior, en la que era posible ver cómo algunos cuantos no perdían la oportunidad de ver al primer mandatario federal. Una vez en el recinto, la expectativa se convirtió en vítores y porras para el presidente, que también fueron agradecidas por el titular del Ejecutivo Nacional. Los discursos llegaron y la ceremonia concluyó con la entonación del himno de la CNC, que, aunque era proyectado en las pantallas, muchos no lo podían seguir. Finalmente, la lluvia de papelitos colores verde, blanco y rojos enmarcó el agradecimiento mano a mano de las autoridades a los invitados distinguidos, esperando verlos de nuevo en el próximo acto político. Gracias. 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 Gracias.